¡Suscríbete! Como carne cruda y yo soy el sazón Tu vieja fastidiosa sigue marcándome al iPhone Quiere que le pegue, pegue duro con mi Python Seguimos sonando como un pinche trafo Ponte como ropa, la metemos en cajón Seguimos sonando como máquina de cambio Seguimos sonando, seguimos trapeando Seguimos sonando como un motherfucking trafo Tengo un caballito y le apodo en el pedazo Como los pistones y así te estoy sonando Como los punteros en la tapa estoy pegando Seguimos sonando, seguimos brillando Tu vieja fastidiosa sigue marcándome al iPhone Dile el beni blanco que lo espero ya en el banco Dile el pinche gordo que lo estamos esperando Seguimos rifando, seguimos ganando Necesita dinero, mami, síguelo sangrando Seguimos sonando como un pinche trafo Ponte como ropa, la metemos en cajón Tengo más apoyo que un pinche trafo La pista es como carne cruda y yo soy el sasón Tu vieja fastidiosa sigue marcándome al iPhone Quiere que le pegue, pegue duro con mi iPhone Seguimos sonando como un pinche trafo Ponte como ropa, la metemos en cajón Ando super fresh, caquis con mis timbos Esto tienen ponche, pegan duro como equipo Oye chino, ¿qué le pasa a estos vatos? Andan de cajetos, hoy en corto los aplaco Muchachos, sigo en el liderato Tu flor es cucaracho, pa' quien tiene a los aplastos Flor bendito, me fuera puesto Cristo Me vuelvo en el micrófono hasta ahorita Sigo en fin, yo los entierro Peyton, pásame la pala Dicen que son calle y no salen de la sala Ojalá que yo salga este año Te enseño a hacer dinero, solo dame siete gramos Seguimos sonando como un pinche trafo Ponte como ropa, la metemos en cajón Tengo más apoyo que un pinche bastón La pista es como carne cruda y yo soy el sasoto Llega fastidiosa, sigue embarcándome al iPhone Quiere que le pegue, pegue duro con mi Python Seguimos sonando como un pinche trafo Ponte como ropa, la metemos en cajón Seguimos sonando, la cuenta aumentando Y como los tukis el vato anda pegando Los siguen buscando, los siguen escuchando Siempre representando por los homies en el barrio Ahí andan aplando, que sigue cocinando Siempre taloneando, el maestro anda desplando Aquí conectando, que no le anden contando Y sigue le cantando a los que andan ahí sumando Son apatullando, la brecha vigilando Las que andan ahí bailando, en el tubo deslizando Son los que siguen tatuando, un leder y talandro Es vida patrón, ponte el que está sonando Seguimos sonando como un pinche trafo Ponte como ropa, la metemos en cajón Tengo más apoyo que un pinche bastón La pista es como carne cruda y yo soy el sasoto Llega fastidiosa, sigue embarcándome al iPhone Quiere que le pegue, pegue duro con mi Python Seguimos sonando como un pinche trafo Ponte como ropa, la metemos en cajón Encontrada con mi Python Encontrada con mi Python El